Asociación de Empresarios Nacionales Sí, pero vivimos en un momento económico que puede definir los resultados de los próximos años. Es un momento en el que vemos algunas medidas del gobierno en la dirección de al menos intentar que este acuerdo de precios, salarios y que realmente los salarios puedan ganarle a la inflación. Y nos pareció también muy importante hacer llegar a nuestra audiencia la voz de los empresarios pymes, que son la voz de quienes más empleo dan y más trabajadores tienen y también más producción en sentido diversificado, en sentido no monopólico. Así que por eso quisimos llamarte y conocer tu opinión y recomendaciones también. Sabemos que hace poquito salió la ley de góndolas y que está en proceso de implementación y eso también da herramientas. Pero básicamente, vos cómo ves esta disputa, digamos, entre precios, salarios y la producción argentina? Bueno, es muy importante esta temática porque naturalmente este año pospandemia va a ser un año de reactivación económica. Creo que no hay posibilidades ya de entrar en una depresión económica como fue de marzo a agosto del año pasado, producto de la pandemia, por supuesto, que se genera una doble emergencia económica y sanitaria después de una pandemia amarilla de cuatro años en el gobierno anterior. Ese escenario está prácticamente corrido de la escena por el proceso de vacunación que va a haber, por lo tanto, vamos a tener un año económicamente mejor que el año pasado. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es quién va a capitalizar esa recuperación, porque puede ser que ese crecimiento se acumule en los actores económicos de siempre, es decir, a los grandes grupos industriales y comerciales y financieros monopólicos o oligopólicos, o ese crecimiento puede verterse en dos frentes fundamentales, bajar la pobreza, aumentar el empleo, aumentar la creación de nuevas pequeñas y medianas empresas que paguen salarios formales registrados y dignos cada 30 días. Entonces, esa disputa, porque hoy es una disputa, no está saldada esa situación, bueno, el gobierno la quiere saldar de común acuerdo. Entonces, crea una instancia de negociación con, en los medios dicen los empresarios, que en rigor son una docena y media de grandes formadores de precios, monopolios o oligopolios. Entonces, los empresarios no están sentados en la mesa. Hay 545.000 empresas en la Argentina y en rigor a los empresarios que representan estos que fueron a hablar con el equipo económico son 1.500 nada más, es decir, el 0,6% del total. El 99,4% del total, que son las pequeñas y medianas industrias, bueno, todavía no son parte de este esquema de trabajo. Bueno, esto, por supuesto, es como un partido de fútbol, el minuto cero recién arrancó. Les plantearon las condiciones y se fueron todos a pensar a su casa. Lo que nosotros vemos es que nunca hay voluntad de desarrollar el país por parte de estos grandes grupos concentrados. Por lo tanto, no hay posibilidad de que de buena manera lo hagan en esta oportunidad. Entonces, lo engañaron a Mauricio Macri y nosotros creemos que lo van a engañar Alberto Fernández. Ahora, las pymes estamos, en todo caso, para garantizar lo que el gobierno demande, ¿no? Escuché hace poquito en una entrevista que comentabas que algún antecedente de este planteo de, en definitiva, cómo juegan los grupos monopólicos, vos planteabas un antecedente en lo que fue los acuerdos de precio que no terminaron dando el resultado que se buscaba, porque en su génesis se cerró con grupos que son monopólicos, que tienen una dinámica que es tan voraz que después no cumplen aquello, o no cumplen como debiera ser, aquellos que mismos se comprometen, igual los precios subieron. Y que en ese sentido, las pymes podrían llegar a aportar a los empresarios y empresarias nacionales con mayor énfasis. ¿Cómo podrían aportar en el caso actual, en el caso del acuerdo de precios y salarios? Vos, para administrar los precios, o para regular los precios, el capitalismo se diseñó con una consigna, que es la libre competencia. Hoy no existe esa libre competencia. Los monopolios atentan contra la libre competencia. Los hipermercados que no permiten la aplicación de la ley de góndolas, no permiten que compitamos para que el consumidor finalmente elija. La ley de góndolas busca democratizar las góndolas, el acceso de las pymes a vender nuestros productos en igualdad de condiciones con el resto. Puede ser que el consumidor no nos elija, o tal vez nos elija. Entonces, tiene miedo de esa cuestión porque empieza a generar una cuestión natural del capitalismo que es regular la oferta y la demanda. ¿Por qué aumentan los precios? Porque la oferta está administrada, está cartelizada. El índice de precios de consumidor, que el INDEC mide un 36% el año pasado, bueno, en los alimentos fue el 43%, no fue el 36%. En textiles, del 60%, no fue el 36%. Carne, 70%. Acero, 66%. Aluminio, 42%. Bueno, todos estos precios te marcan tu economía desde que te levantás hasta que te vas a dormir. Porque tus alimentos que compras vienen aluminio, vienen a cero, la ropa que te pones, la carne que consumís, los alimentos que vas a comprar al supermercado, el combustible que usa el transporte que te moves. Entonces, hay que desmonopolizar, por un lado, permitir que más pymes ofrezcan sus productos al consumidor final, a través de la ley de góndolas, a través de la potencia del Estado, digo, en la aplicación de monopolizar distintas cadenas de valor. Y las cadenas de valor que son monopólicas, se termina la discusión, el Estado tiene que fijar utilidades y precios. Nosotros somos empresarios, por supuesto que no queremos que nuestros colegas trabajen a pérdida. Porque tampoco que sus mecanismos sofisticados de apropiación funcionen en medio de una pandemia. Esa es la locura en la que estamos viviendo. No es un año normal de la economía. Estamos a la sombra de 50.000 argentinos que murieron por una pandemia. A la sombra de 21.000 pymes que estamos sufriendo, que cerraron el año pasado. A la sombra de un índice de pobreza que entiendo que está alrededor del 38,7%. Los países argentinos son pobres. Es una locura. Leo, Marcela Colzorniani te habla. Buenas tardes. Estaba queriendo, quería hacerte una consulta por la importancia del sector pyme que vos integrás, que vos representás, que significa una enorme cantidad de puestos de trabajo y lo mal herido que ha quedado en estos cuatro años de matrismo y ahora agregada a la pandemia. ¿Cómo podremos recuperar a las pymes y los puestos de trabajo que ellas han movilizado años anteriores en la Argentina? ¿Qué perspectiva de recuperación tenemos? Para que haya crecimiento de pymes, estamos hablando de que por cada pyme nueva se quedan diez puestos de trabajo formales. Necesitas tomar medidas de fondo y drásticas. Las medidas paulatinas no generan ese efecto. Las medidas paulatinas de crecimiento, lo mejor que vos podés lograr es que estas grandes empresas aumenten su velocidad de producción y la tasa de empleo que tienen ellos sobre lo que venden es muy baja. No sé, te voy a decir un ejemplo. Para un millón de dólares que una empresa electrodoméstico se importa, tiene un empleado. Y una pyme que importa el mismo millón de dólares tiene 23 empleados. Así que esa es la tasa de empleo que tienen las multinacionales. Por lo tanto, cualquier crecimiento paulatino se lo van a comer los actores que ya tienen todas las fábricas en movimiento. Ahora, cuando vos haces un shock, se crean nichos que los emprendedores o los empresarios empiezan a ocupar. Al estar tan dispersos, son los que primero crean unidad de negocio y los primeros que generan empleo. Entonces, ahí estamos nosotros con la discusión. Hay que ir a fondo. Cada punto que vos desmonopolizás en la Argentina, no sé, pasas la cerveza del 96% del mercado que tienen dos empresas hasta 95, creas mil primeras nuevas. Entonces, hay que agarrar sector por sector, bajar un par de puntos hasta recuperar la cantidad de empresas y los puestos de trabajo perdidos, que son 500.000 el año pasado. Y si vamos al reconto de Macri para acá, son dos millones que tenemos que crear. Ese es el objetivo. Ahí se habla de datos de porcentuales. Pero nosotros tenemos que hablar de personas, no de porcentajes. Nosotros necesitamos garantizar el trabajo digno para los 45 millones de argentinos. Necesitamos que los 17,5 millones de argentinos que hoy el INDEC dice que son pobres, que no lo sean. Y hay que gobernar para eso. Y el resto se tiene que acomodar. Y sobre todo las que se tienen que acomodar son las empresas extranjeras. Mirá si yo podía negociar con Procter & Gamble, una empresa extranjera, los salarios de los argentinos. Me parece una mirada anacrónica. El sector tuyo de pymes, para poderse negociar con esos grandes, necesitas un apalancamiento, un apoyo de parte del gobierno nacional, ¿no? Del Estado. Una política de Estado que los contemple. Por supuesto, no hay ninguna... Aparte, ¿sabes lo que hacen estas grandes empresas? Todo lo que el Estado le pida, se van a dar vuelta y nos van a sacar el doble a nosotros. ¿Se entiende? Nosotros somos proveedores de las grandes empresas y de las medianas empresas. Cuando el Estado le dice, vos podés poner precios máximos, no podés aumentar más de un 8%, se dan vuelta y a nosotros nos aceptan aumento de precios de más del 6% o del 5%. Entonces, nos van sacando a nosotros lo que no le pueden sacar al mercado o al Estado. Así también destruyen la cadena de valor. Cuando fue la pandemia, en marzo, que se frenó toda la economía, todas las facturas y los cheques que tenían que pagar de los laburos de enero, febrero y marzo, no nos pagaron las grandes empresas. Porque se asustaron y dijeron, no, antes de perder plata, liquidez, por las dudas, no le paguemos a las pymes. ¿Por qué te crees que cerraron 21.000 pymes el año pasado? Por los bancos y por las grandes empresas. Es una pregunta, amigo. Si hubiesen pagado los valores, nosotros hubiésemos sobrevivido. ¿La Secretaría de Defensa de la Competencia, en ese caso, no le correspondería intervenir en esa cadena de valores que se forman y que son de alguna manera monopólicamente apropiadas y dirigidas por los grandes? Hay dos áreas. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no se hace en Argentina. La verdad que duerme la siesta. Tiene que rever la fusión de las cerveceras hace un año y medio y está tocando el vals arriba del titán y no sé qué pasa con esos expedientes. Y es la encargada de ver que no haya monopolios en la Argentina. Por suerte, ahora en el Congreso se está tratando otra ley, porque si fuera por los funcionarios de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que tenemos hoy, la verdad que nos fundimos todas las firmas. Por otro lado, la Secretaría de Comercio, que dirige Pablo Español, bueno, está llevando adelante precios cuidados, precios máximos, precios de la carne para que no se dispare, pero es insuficiente. Necesitamos que la ley de góndolas se aplique inmediatamente con mayor contundencia. Necesitamos que se abra un poco más el juego a la participación a los empresarios pymes de todo el país, de todas las cadenas de valor. Por favor, los panaderos están reclamando que la Secretaría intervenga con los molinos. ¿Quieren venderle la harina a los panaderos a precio de Alemania? ¿A cuánto quieren llevar el precio del pan? ¿300 pesos? Es una locura. Ahora, lo que tenemos que visibilizar es el nombre del dueño del molino que no tiene sensibilidad social en la pandemia. Porque mientras sigan guardados, escondidos, haciendo plata, nadie sabe quién es el que se queda con la diferencia, ¿viste? Se creen que el panadero fija precios. Se creen que el comerciante de barrio fija precios. El almacenero, ¿sabes cómo funciona el almacén? El lunes le mandan por WhatsApp la lista de precios de los lácteos. Y él decide, bueno, tráeme cien leches. No puede decir nada del precio, ni negocia. Y si no le gusta la lista de precios, él también le manda la leche. Exactamente. No hay lo que en la teoría se busca. Un poco se esconde cuando Adam Smith dice que los precios se acomodan. Lo dice en condiciones óptimas. Y las condiciones óptimas no se logran. El asesor Adam Smith por ahí no lo dice, pero es una realidad porque cuando él escribe lo que es el liberalismo económico, lo escribe para un grupo. Pero él lo deja entre líneas. Tenés que actuar para que haya condiciones de libertad en el mercado. Es el rol del Estado. El rol del Estado es generar y promover la libre competencia. Hoy, en los sectores donde no hay libre competencia, el Estado tiene que intervenir activamente y determinantemente. ¿Qué es esto de andar pidiendo permiso? Exacto. ¿Qué es esto de andar pidiendo permiso? Al consumidor le piden permiso cuando hace un aumento de precios. Los monopolios, el cable, las empresas de telefonía, la carne. ¿Le pedían permiso a los consumidores para subir los precios? Bueno, entonces el Estado tiene que actuar como contrapeso de sistemas muy sofisticados, aparte. Hay supermercados en la Patagonia que aumentan los precios antes de que los municipios den aumento de salarios a sus trabajadores. ¿Se entiende? Claro, para apropiarse de eso. Y lo mismo pasa con las jubilaciones cuando hay aumentos generales de ANSES para todos los servicios sociales también. Pasa lo mismo. ¿Sabes qué, Leo? Tendríamos que ir redondeando. Acá Martena me dice la adrónima. Haciendo referencia a la anónima. Tendríamos que ir redondeando porque tendríamos que entrar, pero muy interesante tus palabras. ¿Querés darnos algún mensaje final como para ir redondeando? Que la grieta existe, pero que a diferencia de la década del 70, que se ha hablado de un modelo de industria nacional, hoy trabajadores y empresarios pymes están del mismo lado de la grieta. Y del otro lado están los bancos, los agroexportadores y las corporaciones extranjeras. Por lo tanto, tenemos que tener una mirada donde trabajo y producción nacional es una sola. Y el resto es donde el Estado tiene que intervenir tajantemente para que no se abuse ni se apropie de lo que le corresponde a los argentinos. Entonces, si no entendemos eso, cualquier crecimiento, por más esfuerzo de Estado que haga, se va a terminar yendo por la canaleta de la fuga, por la canaleta de las multinacionales. Exactamente. Que es el arte del neoliberalismo. Eso nada más. Muchas gracias. Un abrazo grande y estamos en comunicación. Un abrazo grande y estamos en comunicación. Hablamos con Leo Bilansky, presidente de NAC Argentina, Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales. Gracias. 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 Gracias.